Y se fueron los participantes de la octava competencia en Laurel Park. Retrasa el ejemplar Hitech Supreme. Se ha quedado en la última posición. Viene a buscar la punta el ejemplar Wurz Ray. En la parte de adentro se ha colocado One World Win Right. Por la parte de afuera se está movilizando el ejemplar Shape Note. En el cuarto se queda Hack to Half Hini. Para el quinto puesto está avanzando el número 9, Tidewater. 21-3 es el parcial del primer cuarto de milla Wurz Ray. El número 8 en punta afuera. Viene a buscar los Shape Note cuando ingresan a la recta decisiva. En el tercero se quedó el ejemplar One World Win Right. El 8 está en punta. Wurz Ray por fuera insiste el ejemplar Shape Note y busca ahora acercarse el número 9, Tidewater. Está en punta el 8. Wurz Ray amenaza con venírseles de punta a punta con Martina Rojas para Timothy Salzman. Y así lo hace el número 8, Wurz Ray. El segundo lugar corresponde al número 5, One World Win Right. En el tercero, High Tide Springs. Cuarto, Tidewater. Quinto, el número 10, Shot Blance. Tidewater. Tidewater.